Sé por decirte lo que te busqué, sorteando el tiempo y el dolor, no sé si acaso existe Una razón para olvidar que cada día fue tan largo que en la soledad no había nada que perder Y cada día es un paso para entender, trae un espíritu en el amor Tuve más de lo deseado Ya descendí del cielo a los infiernos Repentí la gracia y me perdí El mundo va bien fuerte Y cada día fue tan largo que en la soledad no había nada que perder Y cada día es un paso para entender que hay un respiro Y ahora creo que no fue en vano Y ahora creo que todo es tan real No me querías ni si te digo que te sonó ni el ¡Muy fuerte! ¡Muy fuerte! Y ahora creo que todo es tan largo que en la soledad no había nada que perder Y ahora creo que todo es tan largo que en la soledad no había nada que perder Y ahora creo que todo es tan largo que en la soledad no había nada que perder Y ahora creo que todo es tan largo que en la soledad no había nada que perder Muchas gracias.